El sábado pasado comenzó con un espectáculo acuático, el Carnaval de Venecia, una de las tradiciones más famosas y antiguas de Europa. El Carnaval aún no está inaugurado oficialmente ya que, este año, las festividades darán comienzo del 3 al 13 de febrero. Sin embargo, el espectáculo del sábado fue sólo una pequeña probada del preludio de las celebraciones, el Gran Carnaval. Así, se dio comienzo con un gran desfile de góndolas iluminadas que transportan payasos sobre zancos y animales exóticos. Para Marco Macapani, director artístico, este año el Carnaval es un homenaje al circo, esta forma de espectáculo antiguo hecho de estopa, de técnica, de acrobatia y de magia. El Carnaval de Venecia aparece como fiesta pública, de acuerdo con el primer documento oficial, que se remonta al año 1299. Se trata de un edicto en el que el Senado de la República Serenísima declara festivo el día precedente a la cuaresma. Fue proclamado por las oligarquías venecianas para conceder a la población un periodo dedicado a la diversión y al festejo. Hoy, el Carnaval de Venecia evoca a una fiesta única por su historia y sus disfraces. Cada año, la fiesta atrae a miles de turistas quienes aprecian del gran espectáculo. El Carnaval de Venecia